Este viernes 22 de marzo el programa Fuera de Juego de la cadena ESPN se transmitirá desde El Salvador. El elenco compuesto por Fernando Palomo, los venezolanos Carolina Guillén y Richard Míndez, el argentino Ricardo Ortiz y el español Alexis Tamayo, Mr. Chip, dieron una conferencia de prensa y sus integrantes hablaron del evento. Por fin conozco la tierra del mágico González, uno de los futbolistas más espectaculares que tuve la oportunidad de ver jugar. Y gracias por el apoyo también, porque gracias a ustedes mucha gente va a ver el programa. Los analistas del Canal de Deportes de Estados Unidos realizarán su programa insignia por segunda vez en este país. Mañana Fuera de Juego será grabado a las 2 de la tarde, hora local, en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Mucha ilusión de estar aquí, es mi segunda vez en El Salvador y hace 3 años que empecé a formar parte del equipo espectacular que tenemos en Fuera de Juego. No pensé que iba a ser posible poder ser parte de estos programas que hacen en Centroamérica y fuera del estudio y bueno, se me dio mi sueño, así que estoy muy ilusionada. En su programa, el panel de Fuera de Juego, entrevistará al técnico de la selección cuscatueca, Carlos de los Cobos, en la previa del partido ante Jamaica por la Liga de Naciones. Nada, a ver si le ganamos a Jamaica, ¿no? Se puede decir que le ganamos, ¿no? Porque yo voy con El Salvador. Los analistas de ESPN se animaron a dar sus pronósticos. Va a ganar El Salvador 1 a 0 con un gol de cabeza entre el minuto 85 y 87. Podría conseguir una victoria y no por 1 a 0, pero está un poquitito más amplio. Hay jugadores que están dentro del entorno local, que es mucho más fácil para interpretar una idea de juego cuando están tratando de reconstruir una selección, que es el reto que tiene Carlos de los Cobos, más allá de Tito Celaya. Carlos de los Cobos y El Salvador se tienen que concentrar en hacer lo suyo, en ganar este partido, estar en casa, apoyarse de su afición y sentarse a esperar los resultados que puedan meter a El Salvador entre esos 10 primeros que van a poder estar en la Copa Oro.